Y ahora, ¿dónde están los Marios? Vamos a ir a sala, señoras y señores. Feliz el que salió esta a la foto. Siga su grito para Luis. Saludos Marios, ¿cómo se vierte? Vamos a ir a sala, señoras y señores. ¿Dónde está la gente más alegre? Feliz aniversario esta a la foto. 235 aniversario. Ajá. Es momento de hacer la rondita. Santiago de Huancayo hecha a Colombia. Con Mario, con Mario, tráigame, tráigame más cerveza. No Mario, no Mario, tráigame, tráigame más cerveza. Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza. Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza. ¡Salud, salud, 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 a la foto! ¡Esta es la tuya que te enamora! Miguel de Huancayo, no Mario, no Mario, no Mario, tráigame, tráigame más cerveza. Ya me voy por siempre, para siempre, para lo de tu maracana. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido. Ya me voy por siempre, para siempre, para lo de tu maracana. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido. Tal vez nunca me quisiste, oye tú. Oye Ramón. ¡Fuera Chucho! Ya me voy por siempre, para siempre, para lo de tu maracana. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido. Ya me voy por siempre, para siempre, para lo de tu maracana. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido. ¿Qué quieres con tu cuerpo, soltero? Oye Alejandra Pascucci. Ay, no sé. ¿Estás sentada en la foto, te diré? Uy, Cargajal. Ese cuerpo soltero. Noche a noche pasas mala noche, ese cuerpo mal agradecido. Noche a noche pasas mala noche, ese cuerpo trago y trago pide. Noche a noche pasas mala noche, ese cuerpo pide lo entreguen. A una noche llena de placer. A una noche llena de placer.